qué tal mi gente bonita fíjense que hoy ando en san ignacio no les voy a mostrar un vídeo de comida quiero hacerles un videito muy corto para presumirles una de las genialidades más grandes de un señor que se llamaba adolfo gonzález navarro que era mi abuelo mi abuelo era un genio voy a voltearme un poquito y quiero que miren esto que está aquí atrás miren nada más déjenme voltearle pues estas ruinas que ven aquí son ruinas de un molino de viento este molino de viento lo construyó mi abuelo con chasis de carros ya esto que ustedes ven aquí un poquito de cemento y estas pilas ya se hizo un poquito más después como ustedes pueden ver ahí se ve el pozo tapado ahorita no está funcionando pero este molino se construyó en el año de 1960 y está construido a partir de puras piezas el año de 1959 hubo una creciente le llaman la creciente del 59 corrió el arroyo muy fuerte muy fuerte que corrió por aquí dicen que subió todavía desde ahí hacia allá y dicen que había un carro que llegó y quedó más o menos rebalsado en esta parte de acá ese carro fue el carro que mi abuelo utilizó para hacer este molino el pozo ya estaba hecho porque lo hizo mi bisabuelo el papá de mi abuela pero mi abuelo aprovechó el pozo aprovechó el carro que quedó rebalsado cuando esa creciente y lo utilizó en la parte de arriba si ustedes pueden ver se usó la transmisión es una transmisión de dos cambios del mismo del mismo vehículo las aspas fueron hechas por partes del mismo carro por parte de las puertas del cofre y pues todo lo que se ve aquí son piezas originales de ese carro no tengo el dato del carro necesitaría preguntarle a uno de mis tíos o a mi abuela pero pues este es el molino que está aquí no se puede apreciar hacia abajo pero ahorita en el pozo está enterrado habría que sacar la tierra y volverlo a escarbar para que vuelva a tener agua pues se lo presumo con mucho orgullo amigos el molino del abuelo construido en 1960 que a la fecha sigue de pie aquí en san ignacio baja california sur y que está construido con puras partes de carros así que una de las grandes genialidades de don adolfo gonzález navarro mi abuelo ya investigamos un poquito y nos dicen que es de 1932 aproximadamente el carro con el que fue construido el molino de viento del abuelo nos despedimos de este vídeo pero quiero despedirme al lado de mi abuela que bendito dios todavía tenemos la fortuna de tenerlos tiene 93 años salud abuela hasta luego amigos